5 Agentes policiales Lograron capturar a dos hombres Luego de que estos lograran sustraer mediante atraco Más de 70 mil pesos de un cormado El cual se encuentra ubicado en el municipio Juan Carlito De acuerdo a lo establecido en el informe de la policía nacional Mediante la detención de estos dos desaprensivos asaltantes Los agentes actuantes en el operativo También lograron recuperar el dinero sustraído a mano de estos desaprensivos asaltantes De dicho establecimiento comercial Y también le ocuparon un arma de fuego ilegal A continuación le ofreceré más detalles en exclusiva Con relación a esta noticia Hola que tal sean bienvenidos una vez más a una nueva noticia De su canal de noticias Ya llegó la hora 2.0 Bueno señores y dos asaltantes Fueron capturados en Santiago de los Caballeros Este primero de agosto del año 2023 De acuerdo a las informaciones Agentes de la policía nacional adcritos Al destacamento de la otra banda Lograron capturar a estos dos desaprensivos asaltantes Después de haber asaltado a punta de pistola A un establecimiento comercial El cual se encuentra ubicado en el distrito municipal Juan Carlito sustrayendo más de 70 mil pesos en efectivo Y dólares siendo posteriormente recuperados Por los agentes actuantes en el operativo Quien además le ocuparon a los desaprensivos asaltantes Un revólver ilegal Los dos desaprensivos detenidos asaltantes Fueron identificados como Randy de la Cruz Rodríguez Y Geraldo Frías Méndez De 23 y 25 años Respectivamente Según las informaciones Ambos son residentes en el municipio Sabana Iglesia De acuerdo a lo establecido en el informe Ofrecido por la policía nacional Los dos desaprensivos asaltantes Fueron apresados Momentos en que se desplazaban Por la calle principal De la localidad El Caimito Hanico A bordo de una motocicleta Lonsing De color negro Quienes al ser requisados Al primero se le ocupó un revólver Smith Wesson Calibre 38 Serie número S96-3312 Con dos cápsulas En su interior Además le fue ocupada Una funda conteniendo En su interior La suma de 77.360 pesos En efectivo Y 6 dólares Y dos teléfonos cedulares Los detenidos se encuentran Bajo custodia policial Lo mismo en las próximas horas Serán enviado a el Ministerio Público Para los fines legales correspondientes Por el momento Estas han sido Todas las informaciones Obtenidas Conforme a este caso En lo más adelante Lo mantendré Informado Y notificado Ante cualquier otra novedad Con relación a esta Noticia Así que lo invito A dejarme saber Su opinión Debajo de este video En la caja de los comentarios Acerca de lo que usted opina Con relación A esta noticia A esta noticia ¡Gracias!